Bien, bien, bienvenido a Andoza Patroya, este es un tema exclusivo de hipertónico junto al SACRE Cada día superando expectativas, Rakey Fluido es fichado, Neotrack Studio Sigo, 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 en rap yo sigo, no van a poder conmigo, por eso no los persigo Si critican, huyen verme crecer, quieren verme caer, porque la envidia es grande Quieren mi talento tener, Rakey Tile, que somos máquinas de rap disparando misiles Venezuela conecta con Chile, comparen, no nos comparen con raperitos que buscan sus lugares Queriendo tirarme la mala, pero mi atención yo no le daré Atento, flow to H, pues encima crea un defecto, infecto, en tu audifón no sueno perfecto Es lo que tengo para ti L-A-C-R-E-I-K-I-D Crakey, Crakey, este es el primero en la lista Partiendo esquemas, rompiendo la pista Crecí con el sueño de ser un artista Ahora mira como me impulsó para arriba Envídame ya, que así yo mejoro Para tus oído mi música es todo Y yo no, es lo que yo compongo Noto toda tu histeria Esto apenas que empieza Impresionico expresado Saben que no se pueden comparar Mis letras son como una bomba nuclear Desde 2011 comencé a andar Y tú lo hiciste pa' farandulear Entonces no me copio ni me fijo, yo si tengo el estilo La cultura es mi apoyo, la fama es mi destino Cretino, mala mía, vete por otro lado con tu hipocresía Aquí no aceptamos a cuerdas de locos, estamos viajando rápido y furioso Tengo un combo que no pararán, si no me crees pregúntale allá en el sal No hay otra que ni ver pautas, las demás que aplaudan la gloria Ni otra que estudie en la casa, internacional con Black Royale Y es que yo no digo estupideces, porque no agarras este pa' que rescate Yo si seré feo, pero me quieren, en cambio a ti no te quiere nadie De palabra en palabra vuelvo a hacer más de lo que tú te imaginas Persigo mis sueños, amores, anhelos o vi pasatiempo de todo un poco plasmado en las rimas Sabes que no me vas a superar y espero que no vayas a comparar Mejor que te quedes callado, miras que vengo así calado Tranquilo que yo sé que no soy blindado, pero mientras estoy usted criticado El negro de la casa que no le teme a ninguno, escucho a mi voz y corre en apuro Seguro me siento cada vez que escribo, en cada letra aplamo experiencias que vivo Ya más que un talento es un sexto sentido, no como tú que agarras la libreta perdido El niño que nació con la pluma en el brazo y a los 12 años marcaba su paso Mejorando el día, puliendo sus trazos La palabra fracaso para mí no existe, la música es mi vida y tú eres un chiste La gente me apoya, soy de corazón, pa' esto nací y esta es mi misión Y no me quitaré porque esta es mi pasión Cada prosa sería culpable del surgimiento de mi poesía Tratando de golpearte y lo único que hace es rima vacía Sería el libre mayor camuflado por una pluma sin tinta Hoy vivo en una casa, pero mañana en una quinta Este pa' que te vayas dando cuenta que la calle no es como la pinta Que quiere ser como nosotros, eso se supone Ando con Craig y Sacre y Román en los controles Vengo más fuerte que Héctor Aquiles y los muros de Troya Metiéndole el dedo a toditos a ustedes con el combo de Black Royal Ok, 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 ya soy el que los encauta Grandeza de tu talento, ustedes son fanáticos Craigie y Jaycee Andamos con Black Royal Entertainment Román, el de la melodía secreta La magia surge en otra estudio Accompares Bye